Miguel Ríos, Popotito Mi amor entero es de mi gloria, Popotito Sus piernas son como un par de carichitos Y cuando a la fiesta la chepo a bailar Sus piernas son como un par de carichitos Y cuando a la fiesta la chepo a bailar Un poco de duro es de su primo Pero en la queda va ahora Un poco de control de mi amor Mi amor entero es de mi gloria, Popotito Sus piernas son como un par de carichitos Pues eres tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a buscar Un poco de duro es de su primo Pero en la queda va ahora Un poco de duro es de mi amor Un poco de duro es de mi gloria, Popotito Un poco de duro es de mi gloria, Popotito Un poco de duro es de mi gloria, Popotito Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Un poco poquito no es su primo Pero en el tema va Un poco poquito no es mi amor